María Nelly Moreno, orientadora profesional de la Agencia Pública de Empleo del SENA, estuvo en el Poli para dictar la capacitación, preparación a la vida laboral. Estos talleres fueron programados por la Oficina de Graduados del Poli, para estudiantes ingresados interesados en adquirir herramientas útiles a la hora de conseguir empleo. María Nelly recomienda seguir estos tips en el momento de presentar una hoja de vida y asistir a una entrevista de trabajo. Por un lado la presentación de la hoja de vida, por otro lado la organización de la información dentro de esta hoja de vida. La hoja de vida lleva la verdad y solamente la verdad de lo que yo soy, como profesional, los conocimientos que tengo, mis competencias laborales y mi experiencia laboral. Importantísimo en la hoja de vida presentar un excelente perfil profesional, un perfil ocupacional muy bien elaborado, donde se destaque fundamentalmente qué competencias laborales tengo. También es importante en la presentación de la hoja de vida llevarla a tiempo, llegar a entregarla con una excelente presentación personal. En cuanto a la entrevista, debo partir también de unos datos y de una información que yo registré en esta hoja de vida, porque yo voy a ir a ampliar y a argumentar esa hoja de vida, a soportar esa información que yo registré ahí. Es importante también tener en cuenta qué perfil registré, porque seguramente en el proceso de entrevista, especialmente por ejemplo en un proceso de entrevista por competencias, voy a tener que defenderme o demostrar que eso que yo dije en el perfil es cierto. No vayamos como en el plan de que solamente con lo que el entrevistador me va a preguntar. Sí, el proceso de entrevista consiste en una serie de preguntas, pero allí yo voy a demostrar como ser humano quién soy y qué puedo ofrecerle a ese cargo.